Bueno, estamos en la intersección de la avenida Colón y la avenida Paquiza, al sur oeste de la ciudad. Como ustedes aprecian, prácticamente la avenida Paquiza está terminada. Justamente donde estamos enfocando, estamos en la esquina de la Paquiza y Colón, al oeste de la ciudad. Vemos la Paquiza prácticamente pavimentada, asfaltada, y la avenida Colón, como ustedes aprecian en este recorrido que hiciéramos hace pocos minutos, la avenida Colón, la prolongación de la avenida Colón desde la avenida 17 de septiembre hasta donde estamos, prácticamente está concluida. Debe haber mucha satisfacción en la comunidad. Vamos a tratar de conversar rapidito con la señora. Buenos días, buenos días, sí. Una sola preguntita, Nia, buenos días, sí. ¿Qué le parece que el municipio haya definitivamente terminado el asfaltado de la avenida Colón y esta avenida Paquiza? A nosotros nos parece muy bien porque antes en este tiempo, imagínense, ahorita, al menos por invierno, uno puede ya caminar más tranquilo. Una gran ayuda para la comunidad. Una gran ayuda para la comunidad. Muy bien, usted está muy de acuerdo, ¿no? Sí, claro, muy de acuerdo con todo esto que está haciendo. ¿Su nombre es Nia? Nuria, Nuria Rodríguez. Muy bien, señorita Rodríguez. Es que no puede ser de otra manera ver prácticamente realizar un sueño de aquellos que habitan por este sector de la ciudad de Milagro. Y la gente sigue trabajando, la gente sigue trabajando porque hay un pequeño tramo desde esta intersección Colón y Avenida Paquiza hacia la avenida Jaime Roldós Aguilera, que es precisamente el tramo que entiendo ellos van a terminar por el momento, aunque es de conocimiento público, que el objetivo también es pavimentar la continuación de la avenida Jaime Roldós Aguilera. Interesante, ¿no? El trabajo realizado por el GAC municipal en este importante sector de la ciudad de Milagro. Hace pocos meses esto era prácticamente un lodazal. No se podía transitar ni a pie ni en vehículo, pero ahora, gracias a Dios y gracias a la gestión de la alcaldesa de Milagro, el GAC municipal, en fin, esta avenida, la avenida Paquiza y la avenida Colón están prácticamente habilitadas para el libre tráfico vehicular y peatonal. Muy bien, excelente, aunque la lluvia está cayendo, televidentes, nosotros estamos caminando, visitando algunas obras que realiza el GAC municipal para que la comunidad sepa en la medida que se está trabajando ahora acá en el sector sur oeste de la ciudad de Milagro. Vamos a retornar a estudios. La satisfacción de la comunidad es obvia. La avenida Colón, hasta hace pocos meses, totalmente destruida, intransitable, llena de lodos, de huecos, ahora prácticamente expedita para el libre tráfico vehicular. ¡Gracias!